Bueno pues, estoy aquí de nuevo, pocos metros del ITV de la F241 más 587, está en rojo, aquí viene un localito, unas Jepa 38.2, vamos a ver que tiene. Bueno pues aquí vienen, vamos a esperarlos. Oye, tengo su campana, se levanta con todo. La 2050. Mira, 2084, boxcars de Cemex, furgones y dos cisternas, uno de NATX y uno de NATX versión amarilla y una de frente de Union Pacific. Bueno pues, este es el localito Matamoros Camargo, con la 2050 y la 2084 como siempre, las que pasaron ayer en el Matamoros Reynosa, eso creo. Pero bueno, ya saben, si vienen de regreso, ahí nos vemos, la 2084 y la 2050 de regreso.